Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy quiero tratar un tema muy controvertido y que prácticamente nadie conoce. ¿Por qué ocurren las crisis? ¿Qué las causa? Y si de verdad son un problema del sistema capitalista, del intervencionismo, o de... ¿Qué falla exactamente ahí? Primero de todo, una explicación muy simple para entender lo que es en realidad el dinero. Imaginaos que sois agricultores, y cosecháis trigo, y todos los granos de trigo los vais guardando en un almacén. Entonces tenéis un vale de esa cantidad de trigo que tenéis guardado. Entonces en vuestro día a día contáis con esa cantidad, y tenéis en cuenta que tenéis esos ahorros. Cuando podéis producir lo mismo que gastáis en un día, no se puede ahorrar. Si aumenta la producción, esa parte sobrante se puede invertir. Se puede ahorrar para futuras inversiones, o ahorrar para conseguir más vacaciones, y no trabajar todos los días. Según la cantidad de grano ahorrado, podéis usar el tiempo que dedicaríais produciendo trigo para producir otras cosas. Porque ya tenéis un suministro que os mantendrá durante ese tiempo que no estéis consiguiendo trigo. Imaginaos que de base estáis trabajando con las manos y cultivando en un campo muy pequeño, y en la que tenéis un poco de ahorro, dedicáis un día de vuestro trabajo a no producir porque ya tenéis esa comida, sino que hacer una azada. En ese día se puede conseguir una azada. Sin embargo, si intentáis hacer un molino para machacar todo ese trigo, no podréis, en un día no es suficiente. Entonces perderéis el ahorro y conseguiréis un molino a medio de hacer. Ahora imaginaos que en vez de ver ese trigo ahí, ese trigo lo quita el estado, desaparece. Y te dice que tus vales de trigo son dinero, y que tú tienes esos ahorros en dinero. Entonces, este estado no tiene por qué darte trigo a cambio de dinero. Por lo tanto, puede imprimir todo el dinero que quiera sin necesidades de tenerlo respaldado por trigo. Puede ir emitiendo, emitiendo, emitiendo. A ti te llega mucho más dinero del que tenías, mucho más ahorro. Tú crees que todo eso es ahorro. Entonces, en vez de dedicar un día a hacer una azada, lo que dedicas es un día a hacer un molino. Porque crees que existe ese ahorro. En el momento en que tú te pones a trabajar y a no producir trigo, sino a trabajar y a crear un montón de cosas, aumenta la productividad. Todo el mundo se pone a trabajar, todo el mundo empieza a hacer obras inmensas y a aumentar un montón el rendimiento. Pero, llega un momento, algunas se acabarán, sí. Pero llega un momento en que, como no existe una relación entre los ahorros que hay y el dinero, porque ahora el dinero ya es ficticio, es papel, se acaba el trigo antes de tiempo y todas las construcciones se quedan a medias. Traslademos esto al mundo real. En el mundo real, desde hace siglos, lo que se ha usado ha sido oro en vez de trigo. El Estado y los bancos tenían que tener su cantidad en oro para emitir moneda. Aquí vamos a hacer reservación por 100 y sin multiligador bancario para simplificarlo todo. En realidad es mucho más complicado, pero para que se entienda. Al haber oro como depósito, como respaldo, sabías cuánto ahorro había, sabías qué capacidad había y qué significaba el dinero en el momento en que los Estados decidieron expropiar todo ese oro, quedárselo. Y en el caso de Estados Unidos fue por la Primera Guerra Mundial, en 1917, que fue la creación de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central Americano Público, creado por el Estado y manejado por el Estado y puesto todo el equipo directivo por el Estado, aunque la gente diga que es privado. Y luego en las siguientes crisis, siempre que ha necesitado dinero, en vez de subir los impuestos, lo que ha hecho es bajar esa relación entre oro y dinero. Hasta que en la guerra del Vietnam necesitaba tanto dinero que expropió todo el oro. ¿Qué pasó? Ahí dejó de haber una relación entre dinero y ahorro, igual que con el trigo. Y este Banco Central opera prestando a los bancos. El gobierno decide qué tipos de interés hay. Estos tipos de interés son los intereses a los que presta a los bancos. Por ejemplo, si los tipos de interés son del 2%, simplificando mucho las cosas, los bancos piden prestado al Banco Central a un 2% de interés anual, y luego los bancos, con ese ahorro, prestan a los clientes y hacen las hipotecas. ¿Qué es ese 2%? ¿Quién lo decide? Políticos. Y no es nada. Es simplemente intereses políticos. Si hubiese oro real, habría un tipo de interés, un préstamo, una cifra a partir de la que el banco prestaría. Si estos tipos de interés son más altos que este préstamo en oro, el dinero que prestaría el banco sin más se mantendría igual y no aumentaría. Si el tipo de interés baja respecto a lo que prestan los bancos, estos bancos pueden rebajar más y competir más para hacer préstamos más baratos. Y cuanto más bajen los tipos de interés, más dinero barato tienen los bancos sacados de la nada y más barato pueden prestar. Pero realmente, aquí ya no interviene el ahorro para nada. No tienen nada que ver. Puedes tener mucho ahorro, puedes tener poco, que no queda reflejado en los intereses. Y en épocas que los políticos decían activar la economía, lo que hacen es bajar estos tipos de interés a cuotas muy bajas y prestar dinero a los bancos. Y estos hacen créditos muy baratos para todo el mundo. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que hay una burbuja. Todo el mundo se lanza a invertir porque el crédito es barato. El crédito está tirado de precio, está a un precio inferior a lo que debería estar en realidad si tuviésemos en cuenta el ahorro que hay. Y todo el mundo se lanza. Se hacen inversiones muy grandes y a que abarquen muchísimo porque hay esa sensación de que hay dinero, que hay mucho dinero y que hay mucho ahorro y que existe esa capacidad. Y entonces se vive por encima de las posibilidades. Que esa es la famosa frase. A esto se referían exactamente, sin tener ni idea de esto. Pero llegó un momento que ese trigo, esos recursos, esos recursos que sostienen el estar dedicándose a una inversión a largo plazo en vez de inversiones a corto plazo y trabajos a corto plazo y trabajos para generar ese ahorro, ese ahorro acaba, se destruye y muchísimas inversiones se quedan a medias y no se pueden llevar a cabo. Ese momento es el crack. Todo se hunde porque no se está produciendo nada realmente o se están produciendo cosas que no se pueden llegar a pagar nunca y hay todo un periodo de reconversión y de transformación hacia otra vez que sí que es productivo y hacia el ahorro que nos hemos cargado que se llama un periodo de crisis. Todo esto se refleja en las cifras que tenemos de los tipos de interés. Si vemos las gráficas del tipos de interés, vemos que al principio de los 290 los tipos eran bajos. Entonces se lanzaron a invertir. ¿Qué pasó? La burbuja.com. Después de la burbuja del crecimiento, la Reserva Federal decidió subir los tipos de interés y desapareció ese crédito y petó la economía. Entonces, ¿qué hicieron para rescatarlo todo y para salvarlo y para solucionarlo? Volvieron a bajar mucho más los tipos de interés. Y aquí empieza la década de los 2000. Empieza la gran burbuja, empieza el gran crecimiento. Empiezan los tipos de interés baratísimos. Hasta que llegó un punto que no podían sostenerlo más y empezaron a subir los tipos de interés. Y efectivamente volvió a petar todo. ¿Qué hicieron para solucionarlo? ¿Y qué están haciendo ahora para solucionarlo? Volvieron a bajar los tipos de interés por tercera vez. Y ahora está creciendo la economía. Yo no quiero decir nada, pero esta bajada ha sido a tipos de interés del 0% cuando la empresa anterior de las.com fue al 1% y la anterior al 2%. Esta vez estamos al 0% y sostenido durante muchos años. Ahora se está subiendo poco a poco, pero la burbuja está creciendo otra vez. Porque está solucionando todo exactamente igual. ¿Qué empeoró todo esto? La creación en 1938 de la Asociación Federal Nacional Hipotecaria. ¿Qué es esto? Un banco público que se creó en Estados Unidos para dar hipotecas. Se daban hipotecas a medio gestión privada, a medio cotización privada, pero todo respaldado con dinero de contribuyente. Si una hipoteca no se devolvía, era el Estado con el dinero de los contribuyentes quien daba el dinero a esa empresa, a ese banco o a esa caja, que en realidad es una caja de ahorros pública. Años más tarde hicieron la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios, que es exactamente lo mismo, pero simplemente querían hacer competencia. Esto nació en el 1970. ¿Y qué han estado haciendo estas dos empresas en esta década? ¿Por qué estas dos empresas públicas han empeorado la crisis? Porque estas empresas públicas, al no correr ningún riesgo de impago, lo que hacían era compraban hipotecas de los demás bancos. Si una hipoteca era de riesgo, estas dos empresas públicas compraban esa hipoteca y quedaba respaldado por el gobierno, quedaba respaldado con el dinero de los contribuyentes. Entonces, esa hipoteca basura pasaba a ser triple A, porque el gobierno la cubría. Si había impago, el gobierno ponía el capital. ¿Qué generaba todo esto? ¿Qué incentivo genera todo esto? Las demás empresas, los demás bancos, podían estar, como tenían tipos de interés muy bajos, porque la Reserva Federal estaba imprimiendo dinero, y encima tenían estas dos empresas que, si les salía algo mal, se lo compraban y ya lo respaldaría el gobierno. Lo que hacían era lanzarse a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero y a dar préstamos. ¿Pero qué problema había con todo esto? Al ser una entidad respaldada, que no tenía prima de riesgo, no corría ningún peligro de impagos, los préstamos los podía hacer mucho más baratos. Podía competir a precios con cualquiera. Imaginaos que las hipotecas se están dando al 5% de interés. Aparece una entidad pública respaldada por el gobierno, y que si hay impago le da absolutamente igual, y puede poner precios al 3%, al 2%, porque no corre ningún riesgo, no tiene prima de riesgo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los demás bancos privados? Competir en precios, o quedarse atrás, o quebrar, o dejan de vender hipotecas y no venden nada, o se ponen a vender al 2% también y a competir con eso, al hacer algo insostenible. Y luego tenían el doble juego, si algo les salía mal, se lo vendían a esta empresa, esta empresa los respaldaba y sacaba unos beneficios brutales. Entonces, entre que los tipos de interés estaban ficticiamente bajados por el Estado, y que los créditos y las hipotecas estaban también capadas por arriba, también por el Estado, había un total descontrol y un total desapego entre la realidad del ahorro y la economía. Y los préstamos y los bancos no encajaban en ningún momento. Hay un desacople. Como tenían que competir a estas velocidades, tenían que competir a estos intereses tan bajos, y con esto, pues si no quebraban, se arriesgaron tanto, que al final acabaron quebrando Goldman Sachs y todas estas empresas que ya conocemos. Pero esto no es la causa de la crisis, esto es el primer síntoma. Y tenemos burbuja y crack, porque no se ajusta, no se puede ajustar la economía a la realidad con estas regulaciones. Mucha gente lo que dice es que la bolsa cayó porque se desreguló la economía, hubo muchas liberalizaciones, y entonces el mercado es idiota, y que, bro, no. Las desregulaciones que pueden encontrarse, que hay y que se ven, porque no hay otras, son desregulaciones a las competencias de estas dos empresas públicas. Estas empresas públicas tenían restringido en la actuación, y lo que se hizo fue darles carta blanca para rescatar empresas, para rescatar créditos, para rescatar todo y salvar toda la economía, salvar, que es un parche totalmente ineficiente y perjudicial. Y estas empresas, estas dos empresas públicas, llegaron a tener el 50% de las hipotecas de todo Estados Unidos, el 50%. Entonces, en un sistema financiero respaldado por un banco central público, y con el 50% de hipotecas en manos del Estado, es decir, de una empresa pública, decidme realmente si consideráis que es un fallo del sistema capitalista, del libre mercado, o por contra es de la intervención y del Estado. ¿Qué pasó al final de todo esto que acabó de reventarlo todo? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno para empeorarlo todo? Para darle el golpe y final a la economía, y que de verdad haya una crisis profunda. ¡Rescatar! No hay nada peor para la economía, no hay nada que haga quebrar más empresas, que decirles que si quiebran, van a ser rescatadas. Porque entonces, si ya estaban arriesgando, ahora van a arriesgar mucho más. Es como si vas al casino y te dicen, todos los beneficios son para ti, y todas las pérdidas las para el contribuyente. ¿Qué vas a hacer? Saquear al contribuyente. Entonces, la causa de la crisis es, primero de todo, bajos tipos de interés ficticios impuestos por el Estado mediante el Banco Central Estatal. Segundo, dos empresas públicas de crédito que acumularon el 50% del crédito de todo Estados Unidos a un interés falso, un interés que no tiene nada que ver con la economía real. Tres, los rescates, la seguridad de arriesgar sin perder nada. Muchas gracias por escuchar y espero que esto sirva por fin para que se entienda bien cómo aparecen las crisis y qué las causa y cómo solucionarlas. Porque a partir de lo que he explicado, se entiende perfectamente cómo no causar una crisis. Muchas gracias.